Te quiero así, sin más ni más, unas veces doy mi vida, otras veces soñadora, te quiero así, te quiero así, sin más ni más, un lento comienzo, te lo dices como un beso, anahora, anahora Te quiero así, sin más ni más, uno comienzo, anahora, 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 anahora Que la verdura nos pierda y en paz, pierna su sol. Te quiero así, tan natural, como el aire, como el trigo, con caricias de fuego y pierde. Te quiero así, tan natural, como el aire, 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 Y en nuestro cielo Por lo que está lleno Vivir por el fin Amar por el mar Más que amor es mi amor No te va En la aventura Los pies se ha llevado En las cosas Quien lleva a ti Conmigo y todo En el cielo Por lo que está lleno Vivir por el fin Amar por el mar Más que amor es mi amor No te va No te va No te va En la aventura Los pies se ha llevado En las cosas Y en el cielo Y en el cielo Sin más ni más Amar por el mar Amar por el mar Amar por el mar Amar por el mar